¿Sabias qué? Los zorros árticos cambian su pelaje de blanco a marrón según la estación, los zorros se comunican con expresiones faciales y movimientos de cola. También los zorros cazan de noche con visión aguda y oído fino, y pueden saltar seis veces su longitud corporal. Muchos zorros forman parejas leales y cuidan juntos a sus crías.